Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, que como cada lunes venimos a recomendarles varias películas. En esta ocasión les traigo un top 10 de las películas más largas de la historia. Está conmigo Kat, Kat Dalí, bienvenida Kat. Y gracias por la invitación nuevamente, para mí es un placer. Gracias también a Jorge, muchas gracias y qué gusto. Está por supuesto también Jorge, mi co-conductor. Jorge, bienvenido. Y vamos a empezar con este top 10 de películas más largas de la historia. La verdad es que yo me quedé boquiabierta, la verdad es que nunca imaginé, querida Kat, ¿tú imaginas que haya una película con una duración de 21 horas 5 minutos? Es una tortura, 21 horas. Imagínate, no puedo, o sea, es demasiado tiempo. Sí, es una tortura, yo también la verdad es una tortura. Yo creo que una película, mira, ya cuando duran más de dos horas, dices, bueno, pues qué onda, ¿no? No tenía nada que hacer para grabar tanto, pero 21 horas, dices, Fanny. Así es, esta película es de 2019, está basada en la liberación de Bangladesh y se titula The Innocence, traducida al inglés, por supuesto, en Bangladesh. El título es Amra Ekta Cinema Banabú y pues fue dirigida por Ashraf Shirshif. ¿Shishif? Entonces es… ¿Shishif o no, no? Tú dinos. Pues es el récord de la película más larga estrenada en cines y, bueno, pues 21 horas 5 minutos, la verdad es que yo creo que es insoportable para cualquiera. El segundo lugar lo tiene otra película, en este caso es sobre las armas nucleares, es más bien un documental y se titula The Journey, en su idioma se llama Rezán, de 1987. Fue dirigida por Peter Watkins y pues dura 14 horas 33 minutos y pues prácticamente es un montón de entrevistas a muchísima gente respecto de qué opinan de las armas nucleares, ¿no? O sea, la pasada fue la que rompió como ahora sí que… Sí, no, récord, 21 horas con 5 minutos. Esa es la que más horas ha durado una película. Después le sigue esta… La de 14 horas. The Journey, Rezán, de 1987, es un documental. Sí. Fíjate que en esta lista hay más documentales que películas, pero el puesto número 3 lo ocupa una película argentina de 2018 y la verdad es que sí se ve interesante porque la dirigió Mariano Ginás y dura 808 minutos, lo cual va siendo así como 13 horas. Dentro del elenco, la verdad sí son actores de ciencia ficción, son varias historias las que se van concadenando y básicamente es una reflexión sobre temas filosóficos, aborda varios formatos, varios géneros y los actores forman parte de un colectivo que se llama Piel de Lava Colectivo y fue filmada en un lapso de 10 años. Esta película que ocupa el lugar número 3 se llama La Flor, dura 13 horas 28 minutos y es de procedencia argentina. Entonces ahí es el récord, la película de las películas más largas. Y fíjate que el número 4 de esta lista es muy interesante porque fue dirigida por Jax Rivera. Creo que habían directores que no se basaban en guiones, sino que ponían a los actores básicamente a improvisar y de ahí echaban a andar la cámara y sacarás lo que sacarás, ahí quedaba la película. Esta película del número 4 se llama Ode One, no Lime Tangere, es un director francés que es Jax Rivet y justamente él es uno de los grandes vanguardistas de la Nobel Vague. Es una corriente cinematográfica a la cual también perteneció Jean-Luc Godard, entonces es uno de los grandes del cine y pues realmente es sorprendente que él a través de esta técnica de filmación poco convencional lleve a cabo una película así de larga porque realmente esta película está dentro de la lista precisamente porque está dividida en 8 partes, tiene una duración en total de 12 horas 55 minutos, casi pegándole a las 13 horas, pero imagínate el trabajo actoral de estos actores que trabajaron sin guión y más bien ahondaron en la improvisación. El tema de esta película titulada Ode One, no Lime Tangere, es la dualidad básicamente entre el individualismo y lo colectivo, la sociedad de secretas, la realidad y la representación mediante símbolos, lo cual me lleva a recordar que hay una película en cartelera, no sé si la han escuchado, de Alejandro González Iñarritu, Bardo. Pues era lo que estábamos platicando fuera de cámara, yo le dije, oye no me digas que esa está en cartelera porque ahorita saliendo de aquí, si está ahorita, voy a verla porque estuve leyendo un poquito acerca de ella, una reseña y dije, wow, sí me llama bastante, bastante la atención y justamente porque pues es de un personajazo, ¿no? Que es el director de Amores Perros. Exactamente, sabemos que es garantía y que sí, de que va a estar buena, va a estar buena y Iñarritu sabemos que lo que haga tiene su toque. No, sí, claro, por supuesto. Bueno, continuando con este top 10 de películas más largas de la historia, déjenme decirles que el número 5 lo ocupa una película de 9 horas 53 minutos, es del año 2005, se titula Evolution of Filipino Family y el director es Lab Díaz. Fíjate que este director, Lab Díaz, tiene como una fijación por hacer largometrajes demasiado extensos porque de hecho tres de sus películas ocupan lugar dentro de esta lista, entonces digo tres de no sé cuántas haya hecho, pero para que un mismo director esté en las películas más largas es porque le gusta hacer películas sumamente extensas. El número 6 lo ocupa Soha, el número 7 es una película china que se titula The Shi Ku, West of the Tracks, es un documental de 2003 dirigido por Bang Bing y dividido en tres partes, dura 9 horas con 11 minutos y fue rodado de 1999 a 2001. Refleja el lento deterioro de una planta industrial. El número 8 es Death in the Land of the Encantos y por supuesto fue dirigida por Lab Díaz, este cineasta filipino que en este género utilizó el documental, dura 8 horas y 58 minutos y pues habla de una biografía de Benjamín Auguzán, un poeta filipino que regresa a su pueblo natal y se da cuenta de que su localidad pues ahora está sepultada, entonces básicamente encuentra un pueblo fantasma. Sí, se escucha interesante. Bueno, vamos a seguir con el número 9 de esta lista que se llama Dead Soul, es un documental, es dirigido por Wang Bing, este director también ya lo habíamos nombrado y fue rodada de 2005 a 2017, o sea, más de 10 años y muestra la vida de adultos mayores que sobrevivieron al campo de trabajo forzado de Hiabing Yu. El número 10 de esta lista es una película que también dirigió Lab Díaz, es de 2016, se llama Alulavi to the Sorrowful Mystery. Es una historia de Gregoria de Jesús que intenta encontrar el cuerpo de su marido Andrés Bonifacio ejecutado durante la rebelión contra España y dura 8 horas 55 minutos. Le encantan los largometrajes. Era lo que te comentaba, es una fijación por hacer películas largas. Otra película más de Lab Díaz es Melancolía y esta ganó el premio Horizonti del Festival de Venecia de 2008 y está dividida en tres partes, dura 7 horas y 30 minutos y bueno, también es dirigida por este… Bueno, al menos esta ya se dio la tarea de dividirla en partes, ya la podemos… Parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, la siguiente película es Zatatango de Belatar de 1994 y igual tardó 10 años en adaptar la novela de Laszlo Krasna Horkai, que es su autor de cabecera y bueno, más o menos narra los problemas que enfrenta una granja en Hungría, en una Hungría postcomunista y dura 6 horas 59 minutos. Ya en los siguientes títulos, pues ya les van a ser un poco más conocidos. Está Cleopatra de 1963, que dura 4 horas 28 minutos. El Irlandés de Martin Scorsese de 2019, 3 horas 29 minutos. Y Hamlet de Kenneth Branagh, 4 horas 2 minutos, casi lo mismo que Cleopatra y es de 1996. ¿Y dónde pueden encontrar… o dónde podemos encontrar estas películas? La de Hamlet y la de El Irlandés en Netflix. Y esta de Cleopatra la pueden ver en Star Plus, está completita con su intermedio y sus 4 horas 28 minutos. Fíjate que en Star Plus tienen una versión remasterizada, o no, digitalizada. Se ve bastante bien. También tiene… yo puse mucha atención en… puse mucha atención en toda la utilería. No, hombre, está padrísima. Los vestidos que saca Elizabeth Taylor. No, la joyería, el maquillaje, el peinado. Es una obra de arte de… Fue una película de 1963, si no me equivoco. Sí, dirigida por Joseph L. Manquiewicz, que fue el mismo que dirigió Dos Sebastián y un Adán. Dos… sí, sí. Dos Sebastián y un Adán. Sí, fíjate que a mí como película histórica me gustó bastante. Como película bélica me pareció impresionante. Impresionante. Digo, Marco Antonio es otro rollo. Los barcos, cómo recrearon los barcos romanos, los barcos religiosos. Era una gran producción, Cleopatra. Los extras. Y como película romántica me gusta más, mucho, mucho más que Romeo y Julieta. Me gusta mucho más Cleopatra que Romeo y Julieta. Y aparte que en ese tiempo no había tanta tecnología como hoy en día, que podemos… como que tenemos más facilidad para todos esos elementos que se necesitaban para tener una buena producción. Y vean, o sea, Cleopatra, a pesar de ser de los años 60, interpretada por Elizabeth Taylor, una mujer hermosísima de ojos lilas, que creo que no ha vuelto a existir otra mujer de ojos lilas, que creo que es una en 10 mil millones que te toque tener los ojos lilas. Exactamente, es una belleza de mujer. Sí, pues imagínate, perdón, todos los extras, los escenarios, muy, muy impresionante Cleopatra. Insisto, si la van a ver, vean el vestuario que utiliza Cleopatra cuando muere, esa piedra en la que fallece. Creo que es de mármol. Yo estoy casi seguro que es una piedra de mármol. Voy a hacer la búsqueda, a ver qué pasó con esa. Pero está padrísimo. Oye, Kat, hablando de mujeres hermosas, quisiéramos conocerte un poco más como actriz. A ver, cuéntanos, ¿qué te gustaría actuar ahora que ya estás estudiando actuación y pues estás incursionando en esto del cine? ¿Qué género te atrae? ¿Algún personaje de algún libro que hayas leído y que no lo hayan llevado a pantalla que te gustaría? Ay, nadie me había preguntado eso. Pues fíjate que yo inicio en la actuación con doblaje. Entonces, obviamente dicen, ay, no, pues es que no. O sea, si no estás frente a una cámara, no es actuación. Por supuesto que es actuación. Hago gestos, de hecho, cuando hago doblaje. Entonces digo, no, sí es actuación. Bueno, de ahí paso a lo que es teatro cabaret, hago musical también. Entonces, me doy cuenta que se me da la comedia. Me doy cuenta, pero inconscientemente, porque realmente yo no quería hacer comedia. A mí me gusta más como el melodrama, me gusta la tragicomedia, por ejemplo. Pero se me da bastante, bastante la comedia. Y yo dije, ah, bueno, o sea, lo que a lo mejor ni siquiera lo tenía pensado, no lo tenía contemplado. Pero si es algo que ya es como nato en mí, digo, bueno, que venga la comedia, que venga el melodrama, que venga la tragicomedia, lo que sea. Dicen que, ¿cómo dice el dicho de que el que es perico? Donde quieres verde. Exactamente. El que es perico donde quieres verde. Sí, a mí me gusta mucho, pues, todo lo que tenga que ver con sangre y así. Y un personaje que a mí sí me hubiera gustado interpretar, pero que estoy a lejísimos de hacerlo, es la vida de Amy Winehouse. Porque muchas veces me han como comentado eso, ¿no? Que hace años yo me parecía bastante, bastante, bastante a ella. Entonces, llegué a caracterizarme como ella, llegué a actuar como ella, de hecho, a cantar como ella. Pero obviamente estoy lejísimos de hacer, pues, su vida. Y quién mejor que Lady Gaga, ¿no? Que es la que va a crear como, o hacer como el papel de ella y de su vida. Y digo, no, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues, mira, nunca pierdas las esperanzas porque uno nunca sabe algún fanático mexicano que quiera recrear su biografía y, pues, hagan algún trabajo de este tipo. Aquí ya tienen la primer candidata. Entonces, este, pues, o sea, nunca, nunca lo descartes, lo des por ya perdido. Pero, no sé si, bueno, me comentaste en algún momento que te gustan las películas mexicanas. Mucho. Yo creo que sí, el cine mexicano es de mis favoritos. Y en la entrevista pasada yo les comentaba que me gustaba como de un tiempo para acá. No me gusta ese cine mexicano de las ficheras, de texto, o sea, lo que tenga que ver con ese tipo de cine. Me gusta de, por ejemplo, de ciudades obscuras para acá. Ciudades obscuras para mí, híjole, me abrió como la mente. Fue otro tipo de perspectiva que yo tenía del cine mexicano porque, híjole, no, no hay nada, no hay comparación. Empecé a conocer o a interesarme por actores mexicanos como fueron en esta película por primera vez. Pues, si estoy bien, es la primera vez que los tres bichis trabajan juntos. Sí, entonces yo dije, guau, sí, uno es… Llena la pantalla, los tres. Exactamente, imagínate los tres. Entonces, de ahí Roberto Sosa, que lo amo. O sea, de verdad es nivel Dios para mí. Roberto Sosa fue entonces cuando yo no lo conocía. Y en esa película fue cuando yo lo conocí. Y dije, guau, me enamoré de él. Y últimamente que hemos estado en la facultad de cine, nos comentaban que andaba por los pasillos de ahí de la facultad. Y nosotros, ¿y dónde está? Quiero verlo, ¿no? Bueno, pero esperemos que algún día sea nuestro profesor porque la verdad ese señor es otro nivel. Y no recuerdo el nombre de los demás actores, pero bueno, a raíz de ese tiempo, que es una película que creo es… No recuerdo de qué. Del 2001. Del 2001. Entonces, fue como me empezaron a gustar como ese tipo de películas. Entonces, de ahí al real. De pura casualidad, Kat, has visto una película que se llama Somos lo que hay. Es del 2010 y es obviamente una película mexicana dirigida por Jorge Michel Grau. Es de terror, ¿no? Es de terror. Sí, es de muy buen terror mexicano. Justamente apenas la pasaron ayer en televisión abierta. Yo quedé horrorizada, pero en el buen sentido, porque evidentemente creo que no hay nada más terrorífico que encontrarte con una familia de antropófagos que realmente comen personas y lo ves y es real. Y, oh, Dios, qué película. Creo que es más terrorífico que Los Zombies. Exactamente. Y por el solo título, no te imaginas que es de terror. Todo lo que conlleva. Exactamente. Es muy buena película de terror. Somos lo que hay. Es una película donde sale este hombre… Daniel Jiménez Cacho, Adrián Aguirre, Miriam Valdera, Francisco Barreiro, Carmen Beato. Sale Daniel Jiménez Cacho como papá de la familia de antropófagos. Un tema poco manejado, abordado a nivel general. Bueno, sí hay películas mexicanas de antes que también comen humanos, pero esta película es actual, muy bien ambientada, me agrada bastante, incluso la prefiero a otras películas extranjeras de terror. Y no me lo vas a creer, pero Hollywood agarró el título y quiso hacer el remake y no les fue igual de bien, o sea, no hay como la primera versión, pero pues hay mucha gente que no sabe que la versión estadounidense de Somos lo que hay, pues tiene este antecedente en esta película mexicana. Para los fanáticos de las películas crudas, esta, esta es la idea. Sin duda alguna. Bueno, chicos, pues con esta última recomendación nos despedimos. Gracias por estar con nosotros una semana más. No se pierdan el próximo programa. Esperamos que nos acompañe Cal. Igual, Cal, si gustas venir, estás invitada. Este programa te tiene abiertas las puertas. ¿Tu número de nuevo para los look? Mi número es 5520-8156-45 y me encuentro aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias, Jorge. Gracias, Kat. Y nos vemos el próximo lunes. Bye. Bye. Bye.